El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha confirmado la disposición de Sudáfrica para acoger la decimoquinta cumbre del BRICS. Será la primera cumbre del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que se celebrará en persona desde la pandemia de COVID-19. Sudáfrica asumió la presidencia del BRICS el 1 de enero, tomando el relevo de China. El presidente ruso Vladimir Putin participará en la próxima cumbre del BRICS a través de una videoconferencia, según confirmó el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov agregó que el líder ruso tiene la intención de participar plenamente en el evento. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, asistirá a la cumbre en persona. La cumbre del BRICS de Johannesburgo se celebrará del 22 al 24 de agosto bajo el lema BRICS y África, Asociación para el Crecimiento Mutuamente Acelerado, el Desarrollo Sostenible y el Multilateralismo Inclusivo. CGTN en Español